No voy a pelear hasta el final. Mis monstruos, ya no tenemos nada que temer. Vayan a tomar el laboratorio de investigaciones en este momento. Ni hablar. No hay nada que sea suficiente en el laboratorio como para resistir. Tetsuya, pon en acción al Gran Mazinger. ¡Tetsuya, pon en acción al Gran Mazinger! Sí, profesor. Estoy listo para acabar con ellos y no me costará trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Cerebro cóndor! ¡Ahora! ¡Mazinger! ¡Ahora! ¡Mazinger! ¡Listo! ¡Alas de vuelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!